Bueno, nosotros continuamos aquí en este hermoso lugar, tenemos detrás la Laguna Totora. Vamos a hablar con la Intendente de este lugar, la contadora Verónica Maciel. ¿Cómo le va, contadora? Y por supuesto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, la verdad que muy bien, finalizando este segundo encuentro de jóvenes creadores de nuestra música. Y la verdad que muy contentos, como te digo, por el tiempo que nos acompañó en estas dos jornadas. Y satisfecho, y esperemos que el año que viene podamos repetir el éxito de esta edición. Además, Intendente, tiene que ver mucho lo que hablábamos ya con otros integrantes también de acá de la Municipalidad, acerca del gusto de los jóvenes que se inclinan por el chamamé. Generalmente estamos acostumbrados a que gente grande lo hagan, pero no así jóvenes. Y en este caso, los jóvenes y el segundo evento que se hace, me parece que puede continuar esto y con mucho más el año que viene. Sí, yo creo que el secreto estaría en la posibilidad que ven los jóvenes de ensamblar nuestra música chamamesera con otros ritmos, que por ahí son más atractivos para ellos, ¿no es cierto? Y ver en el chamamé esa posibilidad creo que es lo que le hace a ellos arrimarse a nuestra música, ver, intercambiar ideas con aquellas personas que estuvieron presentes en estas dos jornadas, que ya son personas consagradas en nuestra música. Y eso yo creo que le sirve mucho a ellos, tener esa posibilidad, ese acceso a esas personas. Y además, por la condición de joven, eso creo que aún va mejor. ¿Por qué? Porque en instantes, usted lo dijo, va a estar Coquimarola, va a alguien que también nació por acá, su padre es de acá, fue de acá, perdón, y eso me parece que también sienta bien la enseñanza del chamamé. Sí, totalmente, para nosotros es un orgullo que don Mario haya nacido acá en San Cosme, ¿no es cierto? Él es uno de nuestros máximos referentes, así como los hermanos Barrios, don Argentino Vargas, que también formó parte del conjunto de don Mario del Tránsito de Coquimarola. Entonces, hacer conocer todo eso a nuestros jóvenes, que quizás por ahí no lo sabían, es muy importante para que ellos sientan la importancia y sientan el compromiso de defender lo que es nuestra música. Intendente, nosotros estamos agradecidos de que estemos aquí, y por supuesto toda la labor que tiene usted y toda la gente que la acompaña. Bueno, muchas gracias por venir.